Música Actualmente la niñez en Costa Rica tiene diferentes problemas Y es por esa razón que Roble Alto se ha convertido en un oasis para 944 personas menores de edad Música Las familias que nosotros apoyamos son familias en condición de riesgo social y pobreza extrema Muchas de ellas son lideradas por mujeres Y es por esa razón que nace Cielo de Oportunidades Como una forma de apoyarles Muchas de ellas son artesanas que hacen pulseras, camisetas o diferentes souvenirs Que nos pueden servir a nosotros para promocionar y comercializar Entre las personas que apoyan Roble Alto, entre ellas los voluntarios Roble Alto es un lugar donde creemos en educar con la felicidad Y eso se transmite a todas las personas que llegan acá Aunque sea un pequeño recuerdo que también tenga un valor aún mayor Creado por familias beneficiarios de Roble Alto es espectacular Música Bueno, en realidad soy muy contenta por el proyecto Ya que trae un beneficio muy grande para mí, para mi familia Y en realidad mi deseo es superarme Espero que sea de mucho aprovechamiento, de mucho éxito, muchas bendiciones Para poder crecer y poder empoderar más mujeres Este proyecto está diseñado para crear cambios positivos y duraderos en el tiempo Mediante un fondo de reinversión Este fondo nos va a permitir darle continuidad al proyecto durante mucho tiempo Y nos va a permitir también generar nuevas necesidades y expandirnos en el tiempo Sé parte del proyecto Un Cielo de Oportunidades Y transformemos realidades Música Música